Los siguientes 7 hacks que vas a conocer en este video se sienten ilegales de conocer porque han hecho que el 97% de mis shorts se hagan virales. Así que tú decides si quieres aprovecharlos o no. Y el séptimo hack es el mejor. El primer hack es algo que fui el primero en conocerlo y es ponerle la miniatura a los shorts. Ahora sé que me vas a decir, ¿qué dices? Ni siquiera se le puede poner miniatura a los shorts. En parte tienes razón, pero como podrás ver en mis shorts, tienen miniatura. Y he descubierto un hack para hacerlo. Lo primero que vamos a necesitar para ponerle miniatura es evidentemente hacer la miniatura en tu programa favorito. Solo recuerda que el tamaño tiene que ser de 1080 x 1920. Después, cuando edites tu video, vas a poner esa imagen al final del video. Pero no se va a ver en el short, a eso iba. Esto va a hacer que dure tan poco la imagen que ni siquiera se va a notar. Y por último, ya que tengamos editado el video, vamos a subirlo en un dispositivo móvil. Esto no se puede en computadora, solo en dispositivos móviles, ¿ok? Así que cuando le demos en subir short y cuando estemos en esta parte, vamos a picarle en el lápiz que aparece arriba a la izquierda. Y después vamos a elegir el último fotograma del video, en donde va a estar nuestra miniatura. Y ya con esto, cuando publiques el video, vas a ver que el short tendrá una miniatura. ¿Pero esto realmente es necesario? Digo, los shorts se ven en el feed de los shorts. Pues sí, los shorts se ven en el apartado de los shorts. Pero es que también los shorts aparecen en la página principal de YouTube. Y si nosotros tenemos un short que llama la atención con la miniatura, más gente va a ver nuestros videos. Como este short, que me ha conseguido más vistas por fuentes de exploración, o sea, la página principal de YouTube, que el feed de los shorts. O también cuando uno hace una búsqueda en YouTube, también aparecen shorts. Así que con esto nosotros podemos llamar la atención y que la gente le haga clic a nuestro video. Y que nuestros videos consigan miles de vistas. Como este video, en el que por las búsquedas de YouTube me ha conseguido más de 34 mil vistas. Segundo hack. La métrica más importante, y la que decide si un short va a tener muchísimas vistas o no, es el porcentaje de cuánto se eligieron mirar el contenido. O sea, el porcentaje de visto versus descartado. Esto nos indica cuántas personas se quedaron por más de 3 segundos. Cuando se les había mostrado en el feed de los shorts. Y esto es sumamente importante. Ya que si tú no haces que la mayoría de la gente se quede en los primeros segundos del video, pues tu video va a tener pocas visitas. Ahora, si quieres que tu short se viralice, tiene que tener como mínimo un 65% de visto. Ya que todos mis videos que superan las 10 mil visitas, tienen como mínimo este porcentaje. Mi short más visto con más de 2.4 millones de visitas, tiene el porcentaje de visto de un 70%, que es bastante alto. ¿Y cómo se puede conseguir un porcentaje alto? Yo algo que siempre hago, es poner una transición de zoom in en el primer fotograma del video. Porque esto hace que rompa el patrón del feed de los shorts. Ya que la mayoría inician igual, hablando o cualquier otra cosa. Pero cuando pones esta transición, con el efecto de sonido de whoosh, hace que el cerebro del espectador se resetee. Porque rompe con el patrón que se le estaba mostrando. Y hace que preste atención al short. Tercer hack. Ahora, una cosa complementaria para los primeros segundos del video, es el gancho. ¿El gancho, el coso ese para pescar? Ese gancho no. El gancho a que me refiero, es la estructura de la primera fase del guión. Y que tiene como propósito, enganchar a la gente para que vean el video completo. Un buen gancho debe de generar curiosidad. Ya que si tú inicias con tu short diciendo, en este video te diré cómo ponerse en forma. Pues eso suena aburrido y no llama la curiosidad. Oye, no seas grosero. Bueno, pero ¿qué tal sonaría esto? Haz esta rutina si quieres tener un abdomen de acero. Esto sí genera curiosidad en la gente. Que hace que quieran saber lo que dijiste. Y van a terminar viendo el video completo. Oye Diego, ¿me pasas esa rutina de abdomen? Solamente te la voy a pasar si la persona que está viendo este video se suscribe. Así que suscríbete para que se la pase. En la pantalla te voy a poner 5 ganchos muy efectivos. Que los saqué de mi libro, 103 ganchos irresistibles para viralizar tus videos. Si quieres ahorrarte el tiempo de pensar en un buen gancho. Y tienes los mejores ganchos que han conseguido increíbles resultados. Y no solamente en mis videos. Sino de otros creadores que le consiguieron millones de visitas. Aparte de que vas a tener ejemplos en cada gancho del libro. Que te va a ayudar a tener mejores ideas. Que te va a ayudar a estructurar aún mejor el video. Pues compra este libro. Eso sí me interesa. ¿Dónde lo puedo comprar? Lo puedes comprar en el primer link de la descripción. Para que sí o sí viralices tus shorts. Cuarto hack. Después del porcentaje de visto versus descartado. La segunda métrica más importante para que un video sea viral. Es el porcentaje promedio de visitas. O sea, la retención del video. Esto es muy importante ya que a YouTube le encanta que se queden en su plataforma. Ya que de esta manera ganan dinero. Así que si el algoritmo de YouTube ve que hay un video en el que la gente lo ve el mayor tiempo posible. Pues va a recomendar muchísimo este video. Y por eso es importante esta métrica. Ahora no hay un porcentaje ideal. Ya que va a depender de la duración del short. Pero ten en mente que mientras menos duración tenga un short. Mayor porcentaje promedio de vistas debería tener. Y mientras más tiempo dure un video. Menor de este porcentaje debería tener. Por ejemplo, si un video dura 10 segundos. Y el video tiene una retención del 200%. O sea que la gente en promedio ve el video dos veces. Va a significar que es una duración buena. Pero del otro caso. Si un video dura 50 segundos. Pero tiene una retención del 80%. También va a ser una retención buena. Evidentemente mientras más tiempo se quede la gente en un short. Más va a ser recomendado. ¿Pero qué duración me recomiendas para mis shorts? Pues yo por experiencia propia. Y porque he visto que los shorts que más tienen visitas. Hacen esto. Pues que el short sea largo. Y también porque los shorts más vistos en YouTube. Tienen una duración alta. Ya que es más fácil que un short tenga una duración de 50 segundos. Y que tenga una retención del 90%. Ya que en promedio la gente se quedará 45 segundos. Pero en cambio si hay un short que tiene una duración de 15 segundos. Y tiene una retención del 200%. Va a ser que el promedio de la gente se quede en 30 segundos. Así que es más fácil que hagas un video largo pero entretenido. Y mis videos más virales duran más de 50 segundos. Quinto hack. Ahora como dije. Es muy importante que los shorts tengan una buena retención. Pero ¿Cómo se puede conseguir esto? Pues lo más importante son los primeros segundos del video. Ya que si tú haces un buen gancho. Como los de mi libro. Link en la descripción. Y así es que la gente se enganche con el video. Pues el 60% del trabajo ya está hecho. Pero para mantener la atención de la gente. No hagas que el video se sienta que está dando vueltas. Y que no llega a lo que se prometió al inicio. Ya que cuando la gente siente que se pone aburrido un video. No lo piensa dos veces y se va. Le hace así. Otra cosa que sirve es no repetir las mismas palabras. Algo que me he percatado es que cuando la gente empieza a repetir palabras. El video empieza a sonar monótono. Y hace que la gente se vaya. Así que si ves que ocupas una palabra y la tienes que volver a usar. Busca un sinónimo. Pero algo que sí o sí hace que el short sea súper entretenido. Es la edición. Una buena edición va a hacer que el espectador se quede todo el video. Porque la agrega dinamismo, emoción y estímulos. Cuando vayas a editar tus videos. Siempre ocupa subtítulos. Ya que esto hace que la gente se involucre más en el short. Y le pongan más atención. Porque siempre que aparece un texto. Es imposible no verlo. Tienes razón. También pon videos e imágenes de fondo. Que no solamente seas tú hablando a la cámara. Ya que esto lo hace aburrido. Porque cuando pones cosas. Haces que la gente ponga más atención. Pero por último utiliza música. Muchos ignoran esto. Pero créanme que la música es una parte fundamental del video. Ya que le agrega aún más dinamismo. Siempre intenta ocupar música que sea rápida. No pongas música lenta. Ya que la gente se va a dormir. Pero tampoco pongas música con letra. Ya que vas a hacer que lo que digas no se entienda. Pero me da floje editar los videos. Aparte de que me consumen muchísimo tiempo. Pues si tienes razón. Puede que al editar sea aburrido. Y consuma mucho tiempo. Pero aquí hay dos opciones. O lo editas por tu cuenta. Que bueno cuando vas iniciando la edición te queda muy mala. Pero con el tiempo vas mejorando. O puedes contratar nuestros servicios de edición. Para tus videos cortos. En el que vamos a hacer que tus videos queden de la mayor calidad. Que vayas a ver. Que sean dinámicos. Y que tengan una buena retención para que se viralicen. Si te interesa que editemos tus videos. Entra al segundo link de la descripción. Llenas el formulario. Y te vamos a contactar para un acuerdo. Pero solo escríbenos si estás dispuesto a invertir. Para que tus videos queden de la mejor calidad. Y que sí o sí consigas miles de visitas. Sexto hack. Cuando vayas a publicar tus shorts. Hazlo a las 3 de la madrugada. Con el hashtag. YouTube por favor hazme viral. Y el video va a conseguir 10 millones de visitas. En 3 horas. No. Esto es una broma. Y lo hago para desmentir estos dos mitos. Que muchos creadores de contenido de cómo crecer en YouTube. Dicen. Realmente no tiene sentido que un video se te haga viral por el hashtag. Ni por la hora de publicación. No te creo. Seguramente hay una hora secreta para publicar los shorts. Ok. Vamos a desmentir estos mitos. Primero vamos a aclarar para qué son los hashtags. Y para qué sirven. Los hashtags sirven para agrupar videos que tengan este mismo hashtag. Por ejemplo el más usado que es hashtag shorts. La única forma en la que nosotros encontremos videos con ese hashtag. Va a ser que busquemos este hashtag. O si vimos un video con ese hashtag. Ahora una vez que nos metamos aquí. Van a aparecer los videos con más relevancia que hayan utilizado este hashtag. Pero para ser de los primeros en esta lista de reproducción. Necesitamos millones de visitas. Así que a menos de que tengas millones de visitas en tus videos. Puede que aparezcas. Pero realmente la gente no busca videos por hashtags. Y para la hora de publicación. Yo siempre subo mis videos cuando los termino de editar. Y siempre son en horarios distintos. Por ejemplo este short los subí casi a las 9 de la noche. Y muchos expertos me dirían. No hagas esto. Pero ¿cuántas vistas tiene este video? Pues 62 mil. Este short reciente lo subí a la 1 de la tarde. Y tiene 100 mil visitas. O mi video más visto que lo subí a las 9 de la mañana. Como verán no hay ninguna relación con la hora de publicación. Séptimo hack. Este hack es el más poderoso. Y es la razón por la cual muchos de los videos son virales. Y consiguen millones de visitas. De hecho mi video más viral fue impulsado por esto. Que es que el video cree polémica y te tiren hate. Sé que suena muy loco. Y que a ninguna persona le gusta que le tiren hate. Y realmente se siente feo que te hagan esto. Pero esto tiene un lado positivo. Ya que hace que la gente tenga más interacción con el video. Porque lo comentan más y lo comparten. Ya que algo que siempre que pasa en internet. Es que la gente quiere tener la razón. Y en los videos de formato corto. Es en donde hay muchísima gente que reacciona así. Cuando la gente ve que hay algo que no tiene su misma forma de pensar. No desaprovecha el momento. Y termina comentando diciendo algo que la persona es tonta. O cosas así. Pero puede que pienses que esto sea malo. Pero no lo es. Porque las personas que están haciendo esto. Están impulsando tu video. Ya que están generando interacción. Ahora, esto no significa que vas a empezar a subir shorts. Tirando polémica y hate. No. Lo que puedes hacer es cometer errores. Pero intencionales. A propósito. Por ejemplo, puedes poner el texto mal escrito. O en una parte del video. Agregar algo que sabes que la gente se va a enojar. Yo en mi caso, mi short que tiene más vistas. Es sobre cuánto había ganado en YouTube. Había comentado sobre que YouTube me había pagado muy poco. Y la mayoría de los comentarios decían. ¿Cómo eso va a ser muy poco? Seguramente nunca has trabajado. Y comentarios de hate. Aunque lo más curioso es que ni siquiera entendieron el contexto. Cuando me había pasado esto. Y había visto que muchos de mis comentarios de ese video. Habían sido a este estilo. Tirándome hate. Estaba pensando. Ay, cómo a la gente le gusta criticar y tirar hate sin razón. Y me medio enojé. Pero después me di cuenta que esto me estaba beneficiando. Ya que estaba impulsando muchísimo el short. Y esto me ha pasado varias veces. Que el hate de la gente me consigue millones de visitas. Ahora, conseguir vistas en los shorts es más fácil que en los videos largos. Pero si tú también quieres crecer tus videos normales. Necesitas conocer la fórmula para conseguir miles de vistas en YouTube. Y en este video te lo explico. Poniendo de ejemplo a MrBeast. Y revelando su fórmula para conseguir millones de vistas. Así que te veo en este video. Yo ya vi ese video y realmente está muy bueno. Ve a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!